¿Queréis guardar vuestra bicicleta en el garaje pero no tenéis suficiente espacio y además teméis que os la puedan robar? Bueno, pues atentos a nuestro próximo briconsejo porque vamos a colocar un colgador especial para bicicletas con un sencillo sistema que nos permitirá colocar el candado de forma segura. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el lugar más adecuado dentro de nuestra plaza de garaje para colgar la bicicleta y a continuación tomaremos medidas para ver a qué altura la colgamos. Una vez hechas las marcas, hacemos los orificios con un taladro y una broca de vidrio. Introducimos los tacos en los orificios y fijamos el colgador con sus correspondientes tirafondos. Antes de colgar la bici y sujetarla bien con su candado a estas placas antirrobo, vamos a mellar la cabeza de los tirafondos para que si a algún caco se le ocurre llevarse todo, bici y colgador incluido, no pueda. Es tan sencillo como utilizar un portapuntas más pequeño de lo que le corresponde a este tirafondo y a base de pasar y pasar con el atornillador conseguiremos borrar completamente las aristas. De esta manera ya no encajará en ninguna punta y por lo tanto será más difícil desatornillarlo. Ahora sí, ya podemos colgar la bici, introducimos la rueda, la candamos y listo. Bueno, pues ya veis que con este colgador la bicicleta ocupa el mínimo espacio en nuestro garaje y además está a salvo de los amantes de lo ajeno.